Hola, buenas tardes. Ya estamos en la última actividad de este seminario tan intenso que nos ha tenido reunidos durante tres días desde México, pero con la participación de colegas de 14 países de Europa, de Estados Unidos y de América Latina. Estamos muy, muy contentos y contentas de estar ya en la última actividad de este seminario, en esta mesa especial que está pensada para discutir, conversar, pensar entre expertos y este, la democratización y la innovación en las organizaciones de partidos en América Latina. Y tengo el enorme gusto y el honor de compartir mesa con mis queridísimos y mi queridísima amiga Eduardo Núñez, Gerardo Sherlis, Estefanía Lenda y Hugo Concha, quienes van a compartir sus ideas, van a compartir sus experiencias, sus amplias experiencias de investigación, análisis sobre los partidos políticos de la región. Y en nombre de las instituciones organizadoras de este seminario de reformas políticas en América Latina, este seminario que fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Organización de los Estados Americanos a través de la Secretaría Técnica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que lleva este gran observatorio y en el mar de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado Reformas Electorales y Democracia en América Latina. Y con la colaboración del Instituto Nacional Electoral y de México y la red de politólogas no sin mujeres, estamos muy, pero muy agradecidos y agradecidas por la participación de más de 140 personas que han presentado sus ponencias el día miércoles, el día jueves y el día de hoy en 37 mesas de trabajo. Esta mesa especial, como les decía, tiene que, como principal motivación, pensar qué hacer con los partidos políticos en América Latina. Todos nosotros hemos, de una manera u otra, ya sea desde la investigación, ya sea desde el conocimiento práctico, ya sea trabajando con los propios partidos políticos, identificado que hay una serie de barreras al interior de los partidos, pero también en su trabajo de los partidos en el sistema político respecto a las limitaciones en cuanto a la democratización interna de estas organizaciones y a una idea de como que los políticos y las políticas latinoamericanas todavía no entienden respecto a la necesidad de la democracia, no solo en hacer elecciones, sino también en a quienes incluyen en los procesos de tomas de decisiones, cómo seleccionan sus candidaturas, cómo definen sus políticas públicas, quiénes son los actores y actoras que están incorporados en esos procesos internos y cómo se da, de alguna manera, la transparencia y la rendición de cuentas de estas organizaciones de partidos en un contexto de democracia, de vida democrática. Entonces, como les decía, en esta mesa vamos a hacer una dinámica, espero, lo más participativa de la vida de la democracia. Somos todos y todas muy buenos amigos, así que podemos interrumpirnos cuando queramos, siéntense con toda esa libertad. La idea sería, como les comenté previamente, articular nuestra participación en torno a dos preguntas. una pregunta que tiene que ver con cuáles son los tres problemas más importantes que ustedes identifican en relación a los problemas de vida interna, de cómo hacer una vida interna más incluyente, más transformadora, más democrática, más innovadora. Es decir, que por un lado una primera ronda en torno a respuestas, en torno a estas preguntas, intentando, aquí tenemos conocedores de Centroamérica, conocedores del CONOSUR, conocedores del Centro. Es decir, aquí tenemos expertos y expertas de partidos de diferentes partes de América Latina. Entonces, pensar en los problemas más comunes que ustedes encuentran, que ustedes visualizan. Y por el otro lado, una segunda pregunta, que cuando terminamos esta primera ronda de respuestas, vinculada a cuáles serían las buenas prácticas y las reformas que ustedes, de alguna manera, piensan que podrían contribuir a democratizar a los partidos, a profesionalizar a los partidos, a reconectar a los partidos, como suele decir el NDI, con su militancia. Y tú eres miembro de este grupo de investigación, estamos muy honrados de que nos puedas acompañar. Y Gerardo viene de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y entonces tienes la voz, si te parece bien, por unos seis minutos, voy a intentar ser un poco estricta con el tiempo, pero solamente para poder generar debates y dinámicas. Y les pido al público que esté conectado desde Facebook, porque estamos haciendo una transmisión en Facebook Live, si son tan amables de ponernos preguntas en el Facebook, o mandarnos las preguntas por Twitter, al Twitter de Reformas Latam, para que podamos transmitirles a nuestros expositores y a nuestra expositora las preguntas y los cuestionamientos que vayan surgiendo. Gerardo tiene la voz por seis minutos. Muchísimas gracias, buenas tardes desde Buenos Aires, gracias a la organización de este hermoso seminario, y gracias por darme la participación, la posibilidad, perdón, de participar en este panel junto a tan prestigiosos colegas. Lo que voy a intentar hacer en estos seis minutos es poner en perspectiva la idea del bajo nivel de la gestión de los partidos como un problema. Porque la pregunta parece sencilla, pero es provocativa, porque en general compartimos un consenso, un consenso casi universal sobre las bondades de la democracia interna, de la democracia intrapartidaria, pero muchas veces no nos preguntamos seriamente por las causas de su ausencia. Entonces creo que cualquier intento de intervenir del modo que sea, ya sea a través de reformas legislativas, del accionar político, necesita considerar precisamente cuáles son las causas, las razones del bajo nivel de democracia intrapartidaria. Y entonces voy a aprovechar estos cinco minutos que me quedan para plantear, y me voy a animar a transgredir aquí un poquito, voy a intentar hacer cinco causas en cinco minutos. Me animo con cinco causas. Vieron tres. Pero ¿por qué? Porque cuando nos preguntan por las causas del bajo nivel de democracia intrapartidaria, es muy fácil empezar a pensar en un montón, y necesitamos considerarlas, como decía, para pensar cualquier tipo de accionar. La primera causa más estructural, diría, es justamente, la podría llamar estructural organizativa. Si 120 años, ya diría 120 o más años de experiencia, de vida partidaria, nos muestran que las organizaciones complejas, organizaciones que tienen división interna del trabajo, organizaciones que están pensadas con el objetivo de la lucha por el poder, de la competencia electoral, no tienden, en general y naturalmente, a una distribución equitativa del poder y de la toma de decisiones. De modo que, pretender que una organización de este tipo, efectivamente, tenga alguna noción de democracia interna, requiere una decisión, trabajo, esfuerzo, dedicación y la voluntad de que eso sea. Porque la experiencia no tiende a mostrarnos que ese es el sendero natural. Eso está bastante obvio y lo conocemos a lo largo de la historia en innumerables casos de estudio. Una segunda causa podríamos llamarla racional instrumental. Muchas veces los propios miembros de los partidos o los líderes tienen buenas razones para pensar que esquemas de democracia interna no son convenientes para alcanzar sus fines. También hay un montón de casos sobre este punto. Recientemente, uno de los ejemplos históricamente más citados y que ha sido traído recientemente en el libro de Levitsky Way es el de la democratización de las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos. En los años 70, comienzo de los años 70, se le da más poder a las bases, se democratiza, digamos, el sistema de primarias del Partido Demócrata, se elige un candidato con el apoyo de las bases más movilizadas, pero ese candidato lleva una catástrofe electoral. Y esto nos remite a la muy famosa ley de disparidad curvilínea de May de los años 70, que recordarán, nos dice que cuando el poder recibe o cuando hay fuerte capacidad de toma de decisiones en los miembros más comprometidos, más activos, seguramente el partido va a tener posiciones más extremas que las de los líderes y sobre todo que las del votante medio. Entonces, muchas veces, esa idea de democratización interna puede tener consecuencias negativas para los fines organizativos, tanto en términos electorales como de estabilidad de la organización. Una tercera causa que hay que considerar es una causa normativa, digamos, estamos tan seguros que la democracia interna de las organizaciones es siempre mejor para la democracia del sistema. ¿Sí? Muchas veces, este es también un tema muy planteado en la literatura, por ejemplo, lo discute Lins en su obra sobre Mikkels, o recientemente el libro de William Cross y Richard Kass. Si una organización es internamente democrática y está en el gobierno, digamos, debe atender a las preferencias de sus miembros o debe atender a las preferencias del electorado en general. ¿Qué es mejor para la democracia como sistema político? Bueno, son temas para la discusión. Hasta ahí, digamos, tenemos tres causas muy generales. Y después mencionaría rápidamente dos causas más coyunturales o de los últimos años. Una tiene que ver con la transformación de las organizaciones partidarias de las últimas décadas. En general, cuando planteamos la idea de democratización interna, pensamos en un modelo de partido que ya no existe más, digamos. Es un poco una rémora del pasado, digamos. Pensamos en la existencia de activistas ideológicamente orientados que están ahí reclamando más participación a unos líderes pragmáticos, más bien cínicos, que no se la dan, digamos. Pero todas las descripciones de las transformaciones recientes de las organizaciones partidarias señalan, por un lado, un fuerte cambio en el balance de poder que fortalece justamente a los líderes electos que ocupan los cargos públicos en detrimento de los miembros de a pie, digamos, que ya no tienen muchos recursos para ofrecer a las organizaciones partidarias. Y, digamos, y por el otro también un cambio en los miembros de los partidos. Digamos, los miembros de los partidos ya no son esos activistas comprometidos, por supuesto que los hay, pero muchas veces la diferencia entre los líderes y los no líderes es más una cuestión de rango que una cuestión de motivación o de orientación a la participación. Los no líderes son muchas veces los empleados o los entornos de los líderes en partidos profesionalizados, anclados en el Estado. Entonces, los no líderes son básicamente empleados o entorno de los no líderes que aspiran algún día a ocupar el lugar de los líderes. Y finalmente, el último punto es que, digamos, dijimos, estructural organizativa, racional instrumental, normativa, las transformaciones de las organizaciones, pero finalmente también es que a nadie le importa mucho realmente la democratización de los partidos, la democratización interna, más que a veces a los propios miembros de los partidos. Y esto también es bastante razonable, en el sentido de que, si bien las críticas a los partidos y el descrédito de los partidos muchas veces se basan en la idea de que son castas cerradas, de que no permiten la participación, no hay ningún estudio que muestre que mayor nivel de democratización va de la mano de mayores niveles de confianza. No digo otro tipo de democracia, pero la democracia electoral puede funcionar con organizaciones jerárquicas y excluyentes. Le doy la palabra al maestro Hugo Concha. Tiene la voz... Me gustó muchísimo lo que dice el querido Gerardo. La verdad, porque se va a relacionar con algo de lo que yo tenía pensado o lo que les voy a decir. Efectivamente, la pregunta es tan engañosa, cuando uno la lee rápido, dice, ah, está muy fácil. Sí, en cuanto le empiece uno a pensar, la verdad es que se te empiezan a abrir como muchísimas puertas y resbaladillas y hoyos, y unos muy peligrosos además. Creo, yo diría, quiero estructurar mi respuesta, mi rápida respuesta, de la siguiente manera. Creo que hay un primer problema que tiene que ver, no sé cómo llamarlo, aquí me costó un poco trabajo, de conceptualización de los partidos hoy en día. Porque la verdad de las cosas, cuando uno examina a los partidos políticos en la región, te das cuenta que hay una naturaleza tan amorfa de estas organizaciones que da mucho trabajo ya utilizar las viejas clasificaciones de los clásicos y los partidos políticos. Y en general, lo único que se sostiene es seguir pensando, que además lo que uno dice normalmente en clase, que son organizaciones intermedias entre la sociedad y las instituciones y los órganos de poder. Pero mucho más allá de eso, es muy complicado, porque voy a sintetizarlo, por supuesto, demasiado. Pero tenemos, por un lado, los partidos instituciones, o altamente profesionalizados a los que se refería Gerardo. Estas instancias que, la verdad de las cosas, están muy consolidados, han tenido una ideología que a veces ya ni se cumple, pero ellos la siguen repitiendo, aunque sea como retórica, y están muy definidos, muy anclados justamente con los órganos y las estructuras de poder. Lo que eventualmente, hace muchos años, eran los grandes partidos históricos, se han convertido en estas casi instituciones políticas, que las seguimos también llamando partidos políticos. Después yo diría, tenemos a los partidos como movimientos sociales. Y esto es un fenómeno que, si bien siempre ha existido, han vuelto a recobrar muchísima fuerza en los últimos años. Tenemos muestras por todos lados, que aglutinen grandes tendencias a favor de alguna idea, a favor de algún personaje, de algún liderazgo, o al revés, o en rechazo a alguna cosa. Muchas veces lo negativo, ni siquiera lo positivo, el gran aglutinador de estas fuerzas. Y son también partidos, y tienen poco que ver con los partidos institución. Y finalmente creo que tenemos a los partidos, estos muy pragmáticos, nuevos, partidos chiquitos que se mueven, que se acomodan, que yo los llamo partidos-empresa. Que no necesariamente por el tema mercantil, sino porque a veces es totalmente político o de otro tipo de intereses. Pero son eso, son estas instituciones que se forman prácticamente para competir en una elección determinada. Ni siquiera les preocupan muchas veces si van a subsistir para la siguiente elección una vez que ocupan los cargos. Creo que Centroamérica tiene muchísimos ejemplos de este tipo de partidos. Y que además han sustituido a los viejos partidos históricos. En el caso mexicano tenemos un ejemplo que es terrible, que es el Partido Verde, que de partido no tiene nada, conforme a lo que uno solía pensar que debía ser un partido político. Es un aglutinamiento de intereses de empresas, de telecomunicaciones, de las grandes televisoras, o bien del propio partido que estuvo en el poder muchos años y que a través de este partido sigue jugando como una filial a su partido oficial. En fin, hacen cosas muy raras. ¿Qué podemos tener junto de esto? Pues la verdad de las cosas es que tenemos una cosa muy complicada. ¿Cómo vamos a tener representantes políticos o candidatos que vienen de estos intereses tan distintos y en ese sentido poco compatibles? Lo que acabamos teniendo entonces es una representación tan fragmentada, tan diferenciada en lo que están buscando cada una de estas organizaciones. Yo lo que veo es que hay partidos que se articularon como redes, partidos que están como instituciones jerárquicas, y que la verdad de las cosas no se comunican de la misma manera y no buscan los mismos objetivos. Si esto lo entendemos de esta manera, entonces sí ya hablo de los otros dos rápidamente, de los otros dos problemas. El siguiente problema es esta crisis, este malestar social, digamos que es el problema externo que hay con los partidos políticos, y que se menciona mucho en muchos lados. Ayer en una de las mesas también fue como un tema recurrente. Las causas las encontramos por todos lados, falta de liderazgo, falta de ideología, falta de distancia con la sociedad, desapego con causas sociales, la crisis misma de la representación o la corrupción. Y hay este malestar terrible en los partidos. Lo subrayo porque en la siguiente intervención quiero hablar de este tema, que creo que hemos caminado en sentido contrario con la solución. Y el tercer problema, ya para casi terminar, son las distancias al interior, esto era externo, al interior de los partidos. Esta distancia terrible que hay entre las élites, las dirigencias y la militancia. Y el problema de las militancias, ¿no? Que me parece, y más aún también si queremos pensar en los simpatizantes como una categoría distinta. Creo que es el fenómeno que directamente repercute en el tema de la democracia interna de los partidos y de todas sus manifestaciones. Y tiene que ver con la participación que tienen los militantes en las decisiones del partido, con los métodos de selección de la dirigencia, con los espacios deliberativos, si es que existen o no, con la integración de las estructuras partidistas. Es decir, qué tanto la militancia de los partidos políticos está tomada en cuenta o qué tanto se ha enquistado una dirigencia o ciertos grupos para seguir funcionando y tener a la militancia casi casi solo para momentos de celebración o momentos muy bien definidos, pero que no realmente el partido funciona con esto. Y este, la militancia finalmente como el corazón de los partidos políticos. Ayer un trabajo muy bueno de Montserrat Murcia Pinedo hablando de la militancia justamente en los partidos políticos. Creo que de esa manera se pueden medio agrupar y en tres, agrupé en tres, pero la verdad es que los problemas son muchos, ¿no? Creo que son más de tres los que has mencionado. Muchísimos. Pero sobresale el tema de ese contexto, ¿no? Yo siempre pienso que a partir de lo que tú señalas es muy posible que en realidad hay una desconexión entre qué tan democráticos son y cómo los percibe el público. Pueden ser que sean altamente participativos, incluyentes, utilicen mecanismos de innovación para tomar las decisiones y la gente siga percibiendo que están desconectados. Y puede ser que no, ¿no? Que sean súper excluyentes con un liderazgo carismático, que solo una persona toma las decisiones, que no haya diversidad entre los grupos y que la gente se sienta súper conectada a ese liderazgo y por tanto a su partido. Ahí hay como un elemento que me parecería interesante de poner en la mesa. Seguimos entonces con el turno, si me permites, Eduardo, de Estefanía Lenda, mi colega de la Universidad Andrés Bello desde Chile, también miembro de la red de politólogas y una de las principales expertos en partidos políticos y ha trabajado muchísimo desde dentro, ¿no? De los partidos con investigación muy interesante que ha realizado ya, Estefanía, ya llevamos unos cuantos años, no vamos a decir cuantos, pero muchísimos años con trabajos muy interesantes sobre militancias y trayectorias y recientemente acaba de sacar un libro sobre la derecha, los partidos de derecha allá en Chile, así que bienvenida. Estefanía, tienes la voz. Muchísimas gracias, Flavia, por la invitación, felicitaciones por este tremendo seminario internacional que organizaron. A ver, por supuesto que yo había también tratado de poner en limpio algunas ideas, pero que ya Gerardo y ah, no, no, Carlos, el nombre de mí, Hugo, perdón, Hugo Concha ya también estuvo desarrollando en una de esas algunas cosas que quería desarrollar, así que voy a un poco a adaptar, pero voy a partir para seguir un poco con el debate diciendo que no concuerdo con una precisamente de las afirmaciones de Gerardo, yo creo que sí importa el tema de la democracia interna, aunque efectivamente pueda haber sistema de partidos estables con baja democracia interna de los partidos. Y yo partiría, bueno, voy a tratar de desarrollar por qué importa, a través también de referencias a estudios, hay estudios en Europa de Annika Gauss, Emily Van Oat, que trabajaron sobre reformas a los partidos políticos y que muestran cosas que pueden interesarnos, obviamente, pensar para América Latina, pero para partir, yo diría que si tomamos la pregunta tal como la formulaste, los tres problemas más importantes que uno encuentra dentro de los partidos políticos en la región que limitan una vida interna democrática, yo diría que habría primero que ver fuera de los partidos lo que está pasando, porque fuera de los partidos lo que pasa es que hay cada vez más una relación con la ciudadanía que está en cuestión, que está quebrada, y esto, por supuesto, que tiene un impacto importante sobre la misma vida interna de los partidos. Bueno, y en una de esas estoy pensando un poco el caso de los partidos latinoamericanos a partir del caso chileno, que es el país de la región con el nivel más bajo de identificación con los partidos políticos. Entonces, piensen que en Chile los partidos llegaron, según la última encuesta del CEP, a un 2% de confianza, lo que se inscribe realmente en una crisis de confianza en las instituciones en general, que es bastante dramática. Y ahí, yo creo que sí importa, importa a la ciudadanía, importa obviamente a los mismos partidos, eso lo dice también Anika Gausa en uno de sus textos, precisamente porque ese debilitamiento del vínculo entre representantes y representados tiene, por supuesto, consecuencias sobre la participación electoral, es decir, que en el caso chileno hay menos de la mitad de la población que vota y eso no deja de ser un problema, sobre todo cuando uno se da cuenta de que la gente, cuando le pone temas que le interesa, por ejemplo, vamos a tener un plebiscito dentro de unos días en Chile, el 25 de octubre, y se pronostica una participación alta en el plebiscito, precisamente porque es un issue que llama la atención de la ciudadanía, lo que no son o no sucede al parecer, no ha sucedido progresivamente con las elecciones que se produjeron en Chile por alguna razón durante las últimas décadas. Por lo tanto, sí diría que importa que los partidos sean capaces de reflejar los intereses sociales y traducirlos en una oferta política, vale decir, que logren cumplir con una de sus funciones fundamentales de los partidos de masas, que es un ideal típico, estamos de acuerdo, pero igual los grandes partidos socialdemócratas lograron ese tipo de tarea y por lo tanto diría que uno de los primeros problemas es precisamente eso, es ya que no exista que esta función esté totalmente fallando y que por lo tanto no haya representación de grupos ni producción de identidades sociales, lo que sucedía con los grandes partidos de izquierda. Y esto obviamente tiene un efecto negativo que está súper empíricamente comprometido en la baja participación electoral y eso a nivel de una tendencia general, el vínculo quebrado, digamos, pero también tiene consecuencias internas ya que esto se suele acompañar de un declive de la militancia que no es un problema específico una vez más a los países de la región, sino que es una tendencia global en la segunda ronda de intervención volveremos sobre este punto con las reformas, pero hay realmente a mi juicio un desafío para los partidos de sobrevivencia institucional, ya que se resumen actualmente en, digamos, en cúpulas partidarias que están mucho más caracterizadas por ejercicio del poder que por su vida democrática o militante o vida interna. Ya después podemos volver sobre lo que puede ser o no una vida participativa, más o menos participativa en función de los casos. Entonces, este declive sí tiene un impacto en las funciones internas de los partidos, ya que han perdido esta función que mencionábamos, uno de sus recursos más valiosos de movilización, que era el recurso del militante, y también, obviamente, un recurso financiero fundamental que fue reemplazado por, eso lo trabajó mucho Gerardo en diferentes efectos, por financiamiento público, que contribuyó finalmente también a desenclavar o desarraigar a los partidos de la sociedad, y eso forma parte de todos los textos que conocemos sobre la adaptación de los sistemas de partidos en el mundo. Entonces, eso sería mi primer punto, esa pérdida, ese problema interno de desarraigo. Obviamente, lo que también es llamativo es que ante este escenario de desconfianza y desinterés, podríamos decir que, curiosamente, no hay reforma interna que valga si estas reformas nos acompañan de una reconexión efectiva con la ciudadanía, y eso es una idea a la cual estuve dando vuelta observando Chile de los últimos años. Doy solamente un ejemplo, en Chile, frente a esta crisis de los partidos de las instituciones, en 2015 se adoptaron reformas tardías comparativamente con otros países de la región, estallaron escándalos de corrupción también, y hubo implementación de reformas que buscaron fortalecer a los partidos a nivel de su financiamiento público, pero también a nivel de la reducción de requisitos para la formación de nuevos partidos, la extensión de las primarias a un nivel interno, la implementación de un sistema de cuotas de género. El único efecto que tuvo, que no deja de ser un efecto interesante, es que se abrió una ventana de oportunidad para las formaciones políticas más jóvenes, por lo tanto, se democratizó, se abrió la representación, además, porque hubo una reforma al sistema electoral en paralelo, y aparecieron efectivamente nuevos actores partidarios en el escenario, pero que, curiosamente, esto no ha logrado revertir las cifras de desconfianza en los partidos, y es que las cifras que di de la encuesta del CEPES posterior, y no ha logrado revertir tampoco que los partidos sigan o hayan dejado de ser organizaciones altamente elitistas, incluso en los partidos más jóvenes. Por lo tanto, no se revirtió una de las dimensiones de la noción de institucionalización de los sistemas de partidos de Mainwaring y Scully, que es una noción, estamos de acuerdo, cuestionable, pero que no deja de ser ahí bien útil para decir que los partidos gozan de una baja legitimidad en la sociedad, a pesar de la estabilidad de ciertos sistemas de partidos, y de nuevo, el caso chileno es ejemplar en este sentido, lo que requiere de ciertas reformas y no gradudas, porque sí, la democratización y la vida participativa interna sí importa, tanto a los partidos como para justamente reconectar a los ciudadanos con ellos mismos. Entonces, otro de los elementos que uno puede ver como un problema interno que tiene que ver con el que acabo de mencionar es la debilidad de los partidos como instituciones y eso es uno de los grandes temas que fue relevado sobre América Latina, es otra de las dimensiones de esta noción de institucionalización de sistemas de partidos de Mainwaring y Scully. Tenemos en América Latina una ausencia de organizaciones de partidos bien desarrolladas, tenemos más bien partidos que suelen funcionar como vehículos electorales para líderes personalistas y ahí hay muchas clasificaciones de los sistemas de partidos en América Latina a las cuales no voy a remitir en detalle, pero podríamos decir que si examinamos los países de la región probablemente hay tres sistemas de partidos que cumplirían con esta dimensión de ser organizaciones bien desarrolladas que son en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica que funcionan perfectamente bien en el caso de Uruguay son tres países Chile, Uruguay y Costa Rica tres países bien distintos en términos de sus sistemas de partidos pero en el caso de Chile la estabilidad no hace duda pero sí hay realmente una urgencia de recomponer ese vínculo perdido. Y el tercer elemento que mencionaría como una debilidad hubo un problema interno y ahí me vuelvo a conectar con lo que dijo Gerardo por lo tanto no voy a detallar es la famosa ley de hierro de la oligarquía de Michels este texto de inicio del siglo XX como bien dijo Gerardo que hace que naturalmente entre comillas teleológicamente el desarrollo de una complejidad organizacional de los partidos necesariamente conduce a la formación de una oligarquía eso lo dice Michels y lo va a validar esto con mayor razón en la medida en que va a aplicar su teoría al partido a los partidos socialistas que supuestamente eran partidos con un mayor como más refractarios a las relaciones de tipo oligárquicas concretamente esto implica la formación de cúpulas partidarias que es esa tendencia que es una tendencia estructural contra la cual es bien difícil luchar y eso lo desarrolló mucho Gerardo así que no vuelvo y por definición estas estructuras son excluyentes porque si no son reguladas en su funcionamiento de ahí la necesidad de reformas no se corrigen por definición y eso lo vemos en particular en lo que se refiere a medidas de acción afirmativa o reformas que vamos a ver más adelante que son necesarias para revertir esta tendencia una vez más estructural que va más allá de la propia voluntad de los actores gracias retomo una idea que me gustó me pareció muy sugerente tu discusión Estefaní entre la democratización del sistema y la democratización interna ¿no? como que ahí creo que ahí hay algo que tenemos que repensar ¿no? o sea puede haber una democratización del sistema político y esto lo hemos visto en América Latina o sea tenemos 40 años de democracia se han democratizado los sistemas políticos me encanta que todos dicen que Uruguay Chile son los sistemas con mejores partidos políticos y sistemas y Costa Rica yo pondría México también partidos hay no sé si los de los de Costa Rica los de Uruguay quizás pero no sé si los de Costa Rica y los de Chile son muy diferentes internamente a los de México pero partidos hay entonces creo que vamos a tener que trabajar y repensar un poco más en esa discusión entre democratización del sistema y rendimiento de la democracia y democratización interna de los partidos Eduardo ahora sí yo espero tener ya no sé si tengo el control o no pero vas tú querido Eduardo también colaborador de este observatorio activo colaborador de este observatorio de reformas políticas de América Latina y representante del NDI para las actividades regionales y en particular con sede en Guatemala y en El Salvador tienes la voz querido Eduardo gracias gracias Flavia no mire después de los primeros planteamientos es poder conversar con ustedes y quisiera decir que me voy a mover un poquito al lado mío que ha trabajado más en la cooperación digamos con los partidos me ha correspondido por razones de trabajo convivir con partidos facilitar o intentar acompañar procesos de transformación interna entonces desde ese voy a hablar en esta ocasión desde esa experiencia práctica y quisiera ir directo a los tres problemas y voy a hacer los que enumero y luego los desarrollo sucintamente primero porque no es su naturaleza primaria funcionar en clave democrática su naturaleza no es su naturaleza primaria no está en su ADN inicial funcionar en clave democrática para los partidos políticos segundo porque la demanda social de democratización es una demanda social difusa con costos digamos relativos o mínimos para un partido que no funcione con base en esa demanda social y tercero porque cuando los partidos adoptaron la narrativa de la democracia interna y empezaron a intentar adaptarse a ese planteamiento enfrentaron los riesgos asociados con esos procesos de apertura y democratización o sea los riesgos o los efectos no deseados y voy a tratar de profundizar aunque ya tiene que ver con cosas que ustedes han planteado con muchísima pertinencia y solidez porque digo que no es su naturaleza porque cuando uno revisa los partidos los partidos han funcionado mal o bien en entornos en distintos entornos democráticos en distintos tipos de regímenes políticos y básicamente funcionan desde la perspectiva de los dirigentes de los partidos o de los que crean un partido político como un vehículo de acceso al poder o sea su lógica es cómo acceder al poder y cómo gestionar el poder y desde esa perspectiva el poder centralizado o vertical tiende a ser desde en principio pareciera tiende a ejercerse con mayor grado de facilidad que cuando se tiene que desarrollar procesos participativos consultivos de conciliación de diálogo etcétera de la misma manera que los ciudadanos latinoamericanos y posiblemente los ciudadanos de ningún lugar del mundo nacimos con un gen democrático sino que la democracia hemos tenido que aprenderla los partidos no nacieron necesariamente con un gen democrático aunque son hijos de la democracia liberal en alguna medida y también son hijos de la digamos de esta era post revolución industrial entonces es una lógica que hay que aprender que hay que aprender que hay que inocular que hay que incorporar a la racionalidad con la cual desde su perspectiva desde la perspectiva de su naturaleza los partidos funcionan y ahí tenemos una primera tensión una primera colisión eso va con lo segundo ¿por qué los partidos incorporan la narrativa de democratizarse o por qué hacen propia la idea de democratizarse cuando se introduce en el debate político los partidos están en crisis de la crisis de la política que se nos dijo que era crisis ideológica que era una crisis ética que era una crisis de liderazgo que era una crisis de democracia que era una crisis de organización y si ustedes vieron a regañadientas o no los partidos empezaron a incorporar todas esas narrativas a su discurso los dirigentes eran así efectivamente estamos en una crisis ideológica vamos a hacer un congreso ideológico o tenemos una crisis ética y de comportamiento moral de nuestros dirigentes y vamos a crear códigos de ética tribunales de ética etcétera o resulta que entonces tenemos una crisis de funcionamiento democrático entonces vamos a abrir el partido y a partir de esa digamos dinámica entonces empiezan a enfrentar consecuencias no deseadas de aperturas parciales o incorporaciones parciales de enfoque de democratización interna de los partidos y el costo más evidente y sobre eso hay mucha literatura como ustedes han señalado y doña Flavia ha escrito bueno también hay una relación directa digamos con la pérdida de cohesión interna con la tendencia a la fragmentación interna de los partidos y con la pérdida de gobierno interno de los partidos de capacidad de gobierno interno de los partidos o sea se plantea desafíos en materia de gobernabilidad y arriesgo una hipótesis ahí y es probablemente porque los partidos incorporaron la narrativa de democratización como una acción específica sin ver los efectos colaterales que sobre el modelo institucional de partido o no institucional de partido el modelo de partido que tenían iba a tener y eso me lleva al tercer elemento que es además cuál es el costo político electoral de no funcionar en clave democrática de la misma manera que cuál es el costo que sufre un dirigente político que incurre en hechos de corrupción a la hora de someterse a un proceso electoral y ahí encontramos comportamientos muy diferenciados en nuestras sociedades y segmentos de nuestras sociedades encontramos ciertas élites que demandan mayor calidad de la política mayor democracia interna exigen mejores propuestas etcétera tienen una agenda mucho más robusta una demanda social mucho más estructurada una demanda ciudadana si ustedes quisieran decir pero en buena parte nuestras mayorías sociales tienden a funcionar con base en otro tipo de claves o necesidades así como evaluamos la democracia por sus resultados económicos sociales por sus resultados materiales más que por su funcionamiento digamos desde la perspectiva de la calidad del ejercicio político aunque tenemos quejas a la calidad de los gobiernos o quejas a la calidad de los liderazgos o quejas a los comportamientos éticos de los funcionarios a final de cuentas seguimos votando por razones mucho más pragmáticas es decir no hay una suerte de accountability en ese sentido para llamar para decirlo de una manera esa demanda social difusa hace que el costo de no funcionar en clave democrática en términos electorales volviendo a que su naturaleza es el acceso al poder pues lo lleve a decir que bueno si no me cuesta si no tengo un costo electoral elevado si no es un disparador aunque podemos aunque me parece que podemos debatir como bien planteaba Stephanie si este no es uno de los elementos de desafección entre política y sociedad entre partidos y sociedad bueno ¿por qué tengo yo que se dé el poder? y este es el elemento con el que quisiera cerrar toda la política tradicional y los partidos en su lógica tradicional los clasifiquemos como los clasifiquemos provienen de una lógica de concentración de poder de una lógica de cooptación del poder y de cooptación de la sociedad por eso los viejos partidos de masas eran buscaban reflejar la sociedad y por eso queríamos controlar los sindicatos las asociaciones estudiantiles etcétera todos los grandes partidos históricos reproducíamos esa pauta yo siempre cito como a modo de ejemplo que si el ejercicio de la política fuera una obra de teatro los partidos quisieran que fuera un monólogo en donde la sociedad mira al partido en el escenario pero no tiene ninguna participación más allá de aplaudir o no la puesta en escena que hace el partido político de ese paradigma venimos y los procesos de transformación digamos no son necesariamente voluntarios sino han sido concesiones para tratar de enganchar con sociedades crecientemente díscolas crecientemente incómodas y casi siempre negativas hacia la acción de la política tradicional y los partidos en sus expresiones históricas gracias es como una lectura súper pesimista ¿no? entonces así nunca vamos a tener organizaciones de partidos ni democráticas ni plurales ni internamente transparentes ni si en el gen de sus organizaciones no está el ser tolerantes con la diferencia y la diversidad y demás pues apaga y vámonos o sea no no tenemos organizaciones de partidos internamente democráticas posibles creo que no creo valiosísimos todos sus comentarios hay veces que uno lee en los textos como que la democracia interna tiene que ser como un ideal ¿no? y aunque no todos los partidos alcancen ese nivel de rendimiento democrático interno por ese gen no democrático que parecería que tuvieran parece como que hay diferencias ¿no? diferencias o quizás es que funciona la democracia independientemente de esto y y que la democracia funcione no tiene que ver no hay una conexión con la organización interna no lo sé vamos a la segunda ronda de preguntas entonces y ahora vamos a comenzar a la inversa vamos a empezar por Eduardo claro pero la pregunta que habíamos planteado es si conoces buenas prácticas si conoces algún tipo de experiencia que que si bien no sea una experiencia que que ayude digamos de alguna manera a a democratizar completamente si puede si puede ayudar al menos a generar mejores dinámicas y si nos quieres contar algunas de ellas y tienes seis minutos nuevamente para dar respuestas pueden ser experiencias de América Latina o experiencias de otros contextos que nos permiten o que o si no son experiencias que conoces que se hayan implementado ideas que te parece que serían interesante pensar digamos que podrían ayudar a transformar las organizaciones de partidos para mejorar la conexión con el electorado tienes la voz gracias yo comenzaría para hacer puente de una vez con la con ese lado digamos muy pragmático y tal vez como dijiste un poco oscuro que planteé en mi primera intervención retomando la idea de que así como decía los ciudadanos no tenemos un gen democrático sino que aprendemos a vivir en democracia los partidos también deben aprender a vivir en democracia y lo que hemos hecho en América Latina en general es aprender rutinas democráticas tenemos una cierta brecha digamos entre las rutinas democráticas que hemos aprendido en el funcionamiento de los partidos y a veces los contenidos concretos del ejercicio democrático que tenemos en la vida interna de los partidos seguimos reproduciendo en alguna medida ciertos patrones culturales en el ámbito de la política y del ejercicio del poder que tienden como decía a la concentración pero estamos como en tensión ¿verdad? yo lo que quería caracterizar era un digamos como un punto de partida para el debate decir bueno si no es la matriz de origen ¿cómo construimos una matriz democrática a partir del reconocimiento pragmático de que no es su matriz de origen? y aquí es a lo que yo iría yo creo que los partidos esa es una segunda reflexión general yo creo que los partidos van a tener tienen que reformarse y tienen que reformarse en clave democrática por un hecho muy pragmático y también muy concreto la vieja idea de que un partido puede representar a la sociedad que además en la lógica de un político tradicional o de una política tradicional aunque es más masculino ese comportamiento que femenino debo decir de que los partidos representan a la sociedad de que un partido en México representa a la sociedad mexicana un partido en Costa Rica representa a la sociedad es una gran palacia ningún partido representa toda una sociedad entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer un partido pensando en reformarse es preguntarse volver a lo básico ¿a quién represento? ¿o a quién quiero representar? en el entendido que como su nombre lo dice un partido es una parte que lo que se diferencia de otros actores económicos políticos y sociales es que le hace que sí tiene la responsabilidad de hacer una propuesta al conjunto de la sociedad pero es una parte que le hace una propuesta al conjunto sobre cómo estructurar los intereses que representa en diálogo con aquellos otros que no está priorizando o que no está asumiendo la responsabilidad de representar en el juego democrático plural de un sistema de partidos en ese sentido lo primero es definir eso a quién representa y sincerar a quién representa como partido político en el entendido de que tenemos sociedades más diversas más diferenciadas si lo queremos decir de una manera más dramática más fragmentadas y que las viejas lógicas de las lealtades o identidades político-electorales son cada día más difusas entonces esa aspiración de representación totalizante que era muy propia de los grandes partidos históricos como el PRI mexicano o como el partido colorado en el Paraguay pareciera que es una digamos una realidad que fenece nunca fue real pero fenece aún más a partir de las transformaciones de nuestras sociedades particularmente en este periodo de ampliación del ejercicio de derechos y libertades democráticas entonces a partir de eso la posibilidad de reenganchar parte primero de ahí y en ese sentido entonces el partido se entiende en diálogo con la sociedad y yo creo que el primer código digamos en términos de democratización no es sólo hacia adentro es cómo se construye el partido en diálogo con la sociedad y han habido ejercicios interesantes en América Latina de partidos que se han abierto a la hora de plantear sus procesos de reflexión interna sus procesos de actualización político-programática hasta sus procesos de reforma y modernización desde la perspectiva organizacional en diálogo o actores sociales e incluso en diálogo con actores sociales económicos que les son adversos eso es muy interesante es tener la capacidad del partido de escuchar las voces que le dicen por qué no están con ellos o por qué no están con ellas y desde esa perspectiva aprender en un ejercicio plural y democrático a escuchar a aquellos actores que no van a coincidir con su enfoque político-ideológico pero que desde esa perspectiva los enriquecen en su crítica ahí hay algunos ejercicios interesantes recuerdo todavía en el temprano periodo democrático un ejercicio que hizo el MIR boliviano hace muchísimos años que fue muy interesante porque invitó a muchos actores de la sociedad boliviana a plantearle sus críticas al modelo de funcionamiento del partido a la propuesta político-programática del partido es un ejercicio por cierto que hizo el PRI mexicano en el Estado de México en el periodo de Peña Nieto como gobernador del Estado de México es un dato que es interesante no fue el PRI nacional pero lo hicieron hay algunas experiencias interesantes de partidos que buscan generar vínculo y transformación interna pero en diálogo con actores externos que incluso como digo pueden ser opositores a los intereses que estos partidos representan lo segundo creo es que es fundamental que los partidos entiendan que en buena democracia un partido tiene que reflejar el tipo de sociedad en la que existe y en alguna medida fundamentalmente entonces tiene el desafío de representar más o menos la realidad sociodemográfica de ese partido de ese país o del tipo de sociedad en la que existe ¿a qué me refiero con eso? no es plausible que los partidos hayan ampliado la pluralidad en la base pero no en el acceso a los cargos de poder tenemos este fenómeno piramidal en donde hay una mayor participación de mujeres una mayor participación de pueblos indígenas en un país por ejemplo como Guatemala o como Bolivia o como Ecuador pero eso no lo ven necesariamente reflejado en el acceso a cargos de poder es decir hemos logrado en alguna medida variar la matriz de la base partidaria pero no estamos logrando que esa variación de matriz de la base partidaria se vea reflejada en la estructura interna de toma de decisiones y menos aún en las propuestas a cargos de representación que estos partidos están presentando y ahí los mecanismos que tenemos a disposición son los mecanismos convencionales y lo que hemos venido aprendiendo es que a veces es más efectivo presionar desde la reforma las reglas del sistema que depender de la voluntad interna de apertura democrática o de mejorar la calidad de la representación que tengan las élites internas yo llegaría hasta aquí para no abusar de los seis minutos pero luego podría profundizar en un par de ideas más que tengo en torno a algunos tips de por dónde abordar este planteamiento Muchísimas gracias Eduardo seguimos entonces con Estefany A ver antes de empezar se me fue un detalle no menor que no solamente la participación electoral en Chile ha sido o es realmente preocupantemente baja sino que tuvimos un estallido social en octubre del año del año pasado por lo que llevó o lo que puso a descubierto realmente esa desconexión entre el sistema de partidos y la ciudadanía Respecto a la segunda pregunta ¿Cuáles son las reformas que se recomendaría para democratizar profesionalizar y reconectar a los partidos con su militancia y su electorado? Bueno, revisando un poco la literatura una de las reformas fundamental son las primarias eso aparece tanto en América Latina como en Europa y obviamente son experiencias que uno observa como diferentes en función de los contextos hay algunos partidos países etcétera que hacen primarias para selección de líderes a cargos de representación popular que parece ser la práctica más generalizada después voy a decir cuáles son los beneficios obviamente y otros partidos países en fin que van a también hacer primarias para la selección de líderes internos lo que suele ser la práctica menos sobre todo cuando uno piensa en poder elegir democráticamente de esta forma democrática a quien va a ser el líder de un partido político así que eso es súper variable y uno podría partir de la hipótesis de que bueno tomando en cuenta toda esa variación que hay que ver también que hay diferentes tipos de primaria cerrada semi cerrada abierta etcétera y eso se supone que resta siempre algo al carácter de democratización o democrático de la práctica lo que uno podría plantear como hipótesis y vamos a ver después si funciona tan bien y voy a hacer la pregunta en realidad de si funciona tan bien es que en teoría para una mayor democratización de los partidos se podría recomendar ampliar las primarias a todos los cargos de representación cargos internos incluido el cargo de líder del partido y cargos de elección popular darles un carácter obligatorio y abierto para digamos para que tengamos una suerte de resultado teórico a priori más democrático ahora bien no sé si hay muchísimos estudios sobre el tema y sobre los efectos de las primarias conozco algunos solamente lo que muestra la evidencia empírica es que no es tan automático el efecto lo que sí muestran es que las primarias abiertas o semiabiertas han ampliado la participación ciudadana por una una razón bastante clara es que hay un efecto tanto sobre la participación o la asociación de diferentes grupos ciudadanos dependiendo de qué tipo de primaria estamos hablando a la decisión a las decisiones que se van a tomar al interior de los partidos políticos tanto para obviamente su gobierno interno como para los candidatos que los de elección popular por lo tanto hay un efecto de democratización de la política eso está claro activan el electorado activan la vida partidaria interna porque los militantes obviamente hacen campaña para su candidato los pocos militantes que quedan digamos y la ventaja también que uno podría ver es que pueden ser aplicadas en escalas distintas representativas distintas como el nivel nacional subnacional etcétera pero lo que muestran también las evidencias es que no está claro que hayan aumentado la membresía partidaria que es una de las grandes digamos uno de los grandes problemas que se mencionan sobre en relación al funcionamiento de los partidos el tema de la crisis el declive de la militancia que uno puede 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 verlo o no como un real problema pensando que las organizaciones partidarias se adaptan también y hay otro tipo de miembros o de o de afiliados o de adherentes que pueden surgir en todo caso no hay un efecto sobre el aumento de la membresía y en los hechos lo que se ve también es que sirve principalmente y es concebido como tal por los partidos para dirimir entre diferentes candidatos es decir es por eso que algunos partidos no las quieren la mayor parte en realidad no las quieren obligatorias precisamente porque las quieren reservadas a situaciones en las que hay una necesidad de arbitraje entre más de un candidato y por lo tanto ahí lo interesante de esto desde el punto de vista de la investigación digamos es que es una forma finalmente de de nuevo trasladar hacia afuera una de las funciones que eran una función típica del partido tal como fue pensado como partido de masas que es su función electoral se suponía que los partidos políticos eran organizaciones profesionalizadas que tenían como función precisamente elegir a sus candidatos internos sin recurrir a electores por fuera de ellas entonces pierden esa función electoral que es una de sus funciones pero hay igual una democratización que se produce en la medida en que hay una mayor participación interna y hay una mayor asociación de la ciudadanía las decisiones internas que se pueden tomar pero bueno en fin hay como una suerte de balance mitigado sobre las primarias lo que sí van a tener ese efecto de activación y de asociación de la ciudadanía a las decisiones que se pueden tomar entonces esto podría ser una primera reforma que podría ser sistematizada con las reservas que emití también al respecto me parece complejo obligar a los partidos a adoptar este tipo de práctica o generaría una serie de problemas la segunda reforma tiene necesariamente que ver con cambiar el sentido de lo que se entiende por militante por miembro de los partidos y esto tiene que ver con obviamente la transformación de los partidos que mencionaron varios de los expositores antes que yo obviamente que el miembro del partido no es el miembro del partido de masas que pagaba su cotización y que hacía una campaña abnegada por el partido político hay cada vez más un miembro más laxo de alguna manera que ocupa redes sociales por lo tanto hay partidos que han inventado formas de formalizar un tipo de adhesión al partido pero adoptando al mismo tiempo nuevas categorías de afiliación como la de partidario registrado adherente registrado que va a cambiar la vieja idea de membresía eso hay experiencias en Reino Unido en varios partidos australianos etcétera son categorías unas más relativamente formalizadas que son igual formalizan un poco más la membresía que solamente el hecho de tener una lista de digamos simpatizantes que siguen al partido en las redes sociales entonces hay igual necesariamente que pensar o repensar lo que se entiende por miembro del partido lo tercero podría ser abrir a los partidos a la participación de no miembros a través de consultas en relación a políticas públicas ya hay también experiencias en ese en ese sentido y eso tiene que ver con de nuevo delegar hacia afuera otra función que era una de las funciones tradicionales de los partidos que era su función ideológica y programática ahí lo que se pide es que la gente interesada pueda aportar a través de las redes sociales u otros medios en esas consultas y lo último necesariamente creo que hay que encontrar mecanismos que aseguren que los avances de esta institucionalidad formal que consisten en leyes o artículos constitucionales no choque con condiciones estructurales y reglas informales que complican su aplicación por ejemplo en materia de igualdad de género hay varios estudios en América Latina que han puesto en evidencia el conflicto entre esas reglas formales y las estrategias partidarias de acomodo a esas reglas violencia de género cumplimiento minimalista de los partidos etcétera gracias stef hugo concha tienes la voz quiero mi inscripción a la red de politólogas por favor es una broma no a ver está amplio muy muy interesante yo retomo algo que ayer se mencionaba en la mesa en una muy buena ponencia presentada por diego fuquet de uruguay y ariana gallo de argentina justamente daniel buquet daniel buquet exacto si confundí nombre perdón en donde hablaban justamente del tema de las primarias no porque es creo que un tema muy importante que está retomando tefani yo también lo traía pero pero antes de entrar a algunas ideas más de lo que prácticamente lo dijo con muchísimo detalle y creo que de manera muy precisa lo que es curioso es que frente a la crisis de los sistemas de partidos en la región en términos generales hemos avanzado en sentido contrario ¿por qué en sentido contrario? porque en lugar de buscar las maneras de fortalecer a estos partidos que claramente se han ido desgastando en imagen en confianza frente a la ciudadanía las reformas normalmente han más bien ido a ahondar ese tipo de crisis ¿cómo? tenemos todo el tema de las candidaturas independientes o candidaturas no partidarias cambia la denominación ¿no? como una forma que claramente pues lejos de ayudar al funcionamiento de los partidos políticos los ha debilitado ¿no? es cierto que la regulación de estas de estas candidaturas no necesariamente es equitativa desde el punto de vista de lo que se les exige mucho más alto normalmente que a los candidatos de partidos políticos candidatos y candidatas pero la verdad de las cosas es que si ha sido una puerta nueva que se ha abierto se ha ahondado muchísimo y que no ha ayudado necesariamente a los partidos políticos por otro lado también se ha en algunos lugares más que en otros se ha regulado de manera muy desproporcionada a los partidos políticos buscando justamente que esto es un mecanismo que va a ayudar a que los partidos políticos se porten mejor funcionen mejor cuando en realidad más regulación y creo que si hay bastante evidencia empírica a lo que ha llevado es ahondar otra vez más en la manera en que inciden los partidos políticos justamente en la representación y además tenemos un factor más que es el tema de la intromisión de los órganos judiciales en la vida de los partidos políticos creo que es otro temota muy impresionante como a golpe de sentencias también se ha ido metiendo ya no regulación necesariamente porque ahí a final del día en los órganos deliberativos o los órganos legislativos pues los propios partidos políticos participan pero a veces es por el otro lado es por el lado del supuesto control y vigilancia del tema electoral de las garantías en donde se mete la justicia electoral directamente en la vida interna de los partidos políticos en el caso mexicano hace unas semanas ya casi no estuvimos una sentencia verdaderamente llamativa en donde después de muchos meses es en que el partido el partido en el poder el partido del presidente López Obrador Morena no logra actualizar y además pues no lo logra porque entre otras cosas estábamos en una pandemia pero no logra actualizar su padrón de militantes y por lo tanto no logra ya andar su estructura la estructura que está en su estatuto a través de sus comités que están en todo el país hasta llegar a un congreso nacional y elegir a sus nuevos dirigentes no logra cumplir con eso en los plazos en que tiene establecidos entonces el tribunal finalmente estoy haciendo una historia que es muy larga muy cortita el tribunal la sala superior el tribunal electoral decide que se decida la dirigencia del partido por medio de encuestas una cosa que francamente una encuesta una encuesta que claramente es un método que excluye a muchísimos sectores de la militancia partidista pues de ejercer su derecho su derecho a participar su derecho a votar ¿no? entonces una cosa muy rara y además tuvo otro componente que sin que tenga esa facultad la autoridad electoral administrativa el Instituto Nacional Electoral le dice que él la tiene que organizar las encuestas cuando el INE no organiza encuestas ¿no? en fin una sentencia de esas que de repente se dan creo que en la región verdaderamente extraña pero cómo justamente a golpe de justicia electoral se entromete en la vida de los partidos y al final del día los desgasta no ayuda a eso en ese sentido y si esto además esto se une a otra cosa a prácticas ya muy particulares en cada país si esto tenemos que ver cómo se endurecen los requisitos para formar partidos políticos o además hay cambios en el umbral para mantener la vida de los partidos políticos que no alcanzan cierta votación pues verdaderamente le estamos pegando a la pluralidad a un sistema plural justamente de estos partidos ¿no? yo que preveo también de manera muy muy rápida yo sí creo que hay que avanzar justamente en algunos sentidos el tema de las primarias me parece fundamental no acabo a veces incluso de entender esta idea sí sé de dónde viene pero hoy en día esta idea de dejar a los partidos políticos en plena libertad para que elijan sus mecanismos de democracia interna ¿no? como digo entiendo de dónde viene pero creo que hoy en día ya no es muy sostenible porque nadie cuestiona que el mecanismo que está establecido en todos lados para elegir representantes son las elecciones ¿no? creo que de la misma manera se tendría que establecer que el mecanismo para elegir candidatos y en su caso dirigencias creo que ahí hay un debate interesante lo planteaba bien Stephanie pero en todo caso también a las dirigencias del partido tendría que ser con primarias ya la manera en que a lo mejor se estructura la primaria si se abierta si no a lo mejor eso sí se puede discutir si se le deja a la organización particular de cada partido cada partido al final del día tiene pues raíces estructuras sectores muy distintos sus estatutos en fin y entonces ahí sí se puede acoplar pero debería de existir la primaria eso creo que yo creo que debería ser el suelo mínimo porque justamente logra muchos de estos efectos que me parecen que claramente lo que se está buscando y la sociedad le gustaría ver en los partidos políticos tal y como lo dijo Stephanie con toda claridad abriría acercaría para quizá a lo mejor es un término mejor acercaría a los partidos políticos a la sociedad o a buenos sectores de la sociedad que se empezarían a interesar justamente en esto segundo punto que yo diría ahí lo que no me queda muy claro a mí Stephanie es porque si vamos en ese sector y tiene que ver con mi segunda propuesta la posibilidad de abrir a espacios de gente que no es del partido a los candidatos de fuera porque eso creo que otra vez va en sentido contrario al fortalecimiento de la estructura pongámosle los primarios como obligación creo que eso es un paso necesario pero a lo mejor solo para los que militan en el partido y ese es mi segundo punto creo que hay que tomarse en serio la militancia de los partidos políticos creo que las militancias de los partidos políticos a lo largo de los años particularmente en las últimas décadas también se han visto de alguna manera de ciertas reglas que establecieran límites para evitar que se perpetuase que se repitan constantemente la misma clase o el mismo grupo en la dirigencia de un partido político quizá impedimentos para que los dirigentes también estén más de cierto tiempo en el cargo y también además me parece importante que sería importante analizar perdón la reflexión pero que sería importante analizar si los dirigentes de los partidos políticos deben de tener el derecho también a ser representantes políticos al mismo tiempo sé que esto hay alguna variedad en los países de la región pero a mí me parece que los dirigentes de los partidos políticos no deberían de tener ese derecho debe haber un impedimento que mientras son dirigentes no poder estar en cargos de representación política del partido político y finalmente me parece a mí que el tema de lo que hacen los partidos políticos no sé si esto es una deformación que tengo yo por ver el caso mexicano tan de cerca cuando no son años de elecciones las actividades que desarrollan los partidos políticos acá hay ciertas regulaciones se supone que tienen que tener ciertas actividades en materia de educación cívica deben de tener ciertas fundaciones para desarrollar proyectos estudios etcétera que en realidad los partidos lo hacen solo para cumplir pero que salvo algunas excepciones como puede ser la del PAN el Partido Acción Nacional la verdad de las cosas que no se ve mucha actividad en ese terreno a mí me parece que ahí tendría también que exigirse mucho más a los partidos políticos de una actividad comprometida de búsqueda en materia de educación política educación cívica de espacios de abrirse a la sociedad para que los conozcan como entidades pero ellos también dar algo más de tanto que hace falta a sociedades tan desiguales ¿no? me parece que ahí hay un espacio también muy interesante para caminar gracias Gerardo te dejaron todo en la cancha para que hables de las PASO y a ver si las PASO democratizaron o no a los partidos argentinos tienes la voz Gerardo por seis minutos en realidad creo que toda la discusión sobre partidos que estamos teniendo está marcada por una tensión una tensión muy estructural entre por un lado aceptar como todos aceptamos hoy que los partidos son instituciones centrales inevitables del sistema democrático de la democracia moderna y por el otro la evidencia de que tienen cada vez más dificultades para cumplir con las funciones representativas que los legitimaron en su origen que les dan legitimidad y que seguimos pensando que son importantes para la calidad democrática esta tensión está presente en todo el mundo democrático hoy y tenemos que entenderla porque me parece que es de ahí que vienen los intentos permanentes de reformar las reglas electorales y la legislación de partidos pensando que a través de las reglas vamos a resolver esa tensión o vamos a mejorar el funcionamiento de los partidos políticos como si a través del cambio del diseño institucional pudiéramos recuperar ese hiato esa distancia esa dificultad que los partidos tienen de cumplir aquella función que se supone tenían o cumplían mejor en el pasado en ese sentido y voy a decir algo que probablemente provoque mi expulsión del seminario me gusta pensar a las reformas a los mecanismos de elección de candidatos dentro de la misma familia de las reformas y las de elección de candidatos en general tienen buena prensa en el mundo académico pero me gusta pensarlas también en la familia de unas reformas que tienen muy mala prensa en el mundo académico que son las que mencionaba Hugo de las listas abiertas o de las preferencias en el sentido de que apuntan a resolver a través de cambios en el diseño institucional problemas que no vienen del diseño institucional o que por lo menos son mucho más profundos y estructurales y que se dan en los diferentes países más allá del diseño institucional que tiene que ver justamente con la distancia esta este mutuo retiro del que hablaba Peter Mayer de los partidos en un lugar y la sociedad en otro y retomando lo que decía Eduardo del teatro bueno lo planteaba Bernal Manén hace ya 30 años la democracia actual como una democracia de audiencia donde los actores políticos representan una función frente a una audiencia que es el electorado y responde tomando las palabras de Eduardo aplaudiendo o reprobando y eso digamos es muy estructural responde a cambios en las sociedades también se mencionó aquí la fragmentación la sociedad es compleja las dificultades de los partidos para establecer vínculos estables y permanentes y sólidos bien eso digamos significa que no hay nada que pueda hacerse en términos de reformas institucionales no digamos un poco contestando a lo que decía Stephanie yo también participo del consenso respecto a que es mejor en principio que los partidos sean democráticos internamente y tengan más participación pero creo que creo que es muy importante comprender las dificultades para que esto efectivamente ocurra y por qué raramente ocurre digamos para no fracasar a partir de diagnósticos fallidos en propuestas que bueno justamente por no comprender el diagnóstico van irremediablemente al fracaso que es lo que nos pasa una y otra vez con las listas abiertas es clarísimo las preferencias con las primarias es más difícil mensurarlo pero como decía Stephanie no tenemos evidencia de que mayor participación para elegir candidatos fortalezcan la legitimidad inclusive la participación en los partidos la confianza ni siquiera el éxito electoral de los propios partidos ¿qué es lo que creo que sí o sí hay que hacer? por supuesto creo que no hay fórmulas mágicas lo que definitivamente creo que no puede pensarse es que la ley va a recuperar mundos perdidos o generar mundos nuevos debe actuar tomando el diagnóstico de los partidos que existen y de la sociedad que existe y a partir de ahí quizá mis expectativas pueden sonar un poco limitadas pero siempre apuntaría en términos de reformas a fortalecer a los partidos políticos como organizaciones digamos tender a evitar la fragmentación quizá tender a evitar los perdón aumentar los costos de salida de los partidos políticos esto dependerá también de cada sociedad de cada sistema político y sí en términos de democracia interna me parece fundamental garantizar que allí donde alguien internamente tenga la voluntad de competir de disputar el poder interno tenga la garantía de que podrá hacerlo con reglas claras con árbitros imparciales y con garantías porque en general estamos discutiendo si tiene que participar los miembros si tiene que participar todo el electorado quién debe participar en la elección de los miembros pero cuando no existen garantías para la competencia interna la apertura al electorado es una mera fachada es una democracia fachada o una oligarquía competitiva como le quieran llamar esto está muy trabajado en primarias norteamericanas donde sí puede participar de pronto todo el electorado pero las posibilidades para disputar la candidatura interna están controladas por el liderazgo partidario es decir todo el electorado participa para votar pero los grupos internos no pueden disputar las candidaturas muchas veces en las PASO argentinas no quería centrarme en eso pasa lo mismo también las juntas electorales de los propios partidos dicen quién puede competir y quién no hay algunas reglas que están en la ley pero las juntas electorales tienen toda la facultad para aceptar o no aceptar a quien quiere competir entonces antes de ver quién participa o no si es todo el electorado son los miembros lo que me interesa es garantizar que quien quiera disputar hay partidos donde esto no existe porque como se mencionó aquí hay algunos partidos que son instrumentos personales entonces obligar a esos partidos obligarlos a que sean internamente democráticos es una contradicción lógica surgen como instrumentos personales si la ley se los permite digamos con los requisitos competirán a su modo pero allí donde los partidos son más que un instrumento personal y hay grupos internos y hay diferentes miradas y hay activismo cosa que también ocurre en muchos partidos latinoamericanos lo que debe garantizar porque ahí hay un interés público que justifica al Estado entrometerse en la vida interna para mí es garantizar que esos grupos puedan competir con garantías ¿sí? eso la democracia interna sería participación de los afiliados con garantías de una elección libre y justa después si quiero abrirlo a todo el electorado ya no será democracia interna será llamémosle apertura democrática como siquiera por último ¿de dónde viene esto de que participe todo el electorado en la elección interna? me parece una discusión interesante que viene después de la anterior ¿sí? hace 20, 30 años nadie se planteaba esto y tiene que ver justamente con los cambios en los partidos de los que veníamos hablando por ejemplo me gusta el ejemplo del peronismo en la Argentina en los años 80 ¿sí? ahí hubo una interna fenomenal entre dos grandes líderes y Antonio Cafiero y Carlos Menem que luego sería presidente esa interna siempre recordada por la gran participación que tuvo y todo el mundo no vaciló en caracterizarla como la democratización del peronismo pero ¿quién participó ahí? los afiliados al partido justicialista al peronismo más de un millón de participantes era la época en la que había esto de lo que hablábamos afiliados que participaban activistas bases etcétera hoy en día una elección en la que participan los afiliados al partido político incluso a este mismo para dar el ejemplo nadie lo vería como un acto democrático digamos sería la lucha de estructuras de aparatos como se dice en Argentina los empleados del gobernador contra los empleados del alcalde el entorno del senador contra el entorno del vicepresidente si son los grupos los entornos nadie consideraría como una elección muy democrática en muchos países latinoamericanos probablemente no tanto en México probablemente no tanto en Uruguay entonces aparece la necesidad de darle legitimidad democrática a los partidos en términos de participación del electorado ahí dependerá un poco la idea que querramos tener el paradigma que guíe nuestra nuestra noción de partidos si pensamos que son asociaciones privadas asociaciones de sus miembros al viejo estilo o si consideramos más como me parece lo planteaba Hugo que son agencias semi estatales digamos semi públicas donde el Estado tiene la facultad de intervenir plenamente y de decidir cómo deben actuar inclusive obligando a que sus candidatos los elija la sociedad finalmente los partidos corren severo riesgo digamos todos los datos muestran que cada vez es más alto el porcentaje de partidos que perecen ningún partido tiene garantizada la subsistencia como decía un amigo el futuro de la democracia es con partidos pero pero ningún partido tiene garantizado su futuro entonces los partidos deben adaptarse cada vez más deben hacer esfuerzos para adaptarse y eso es una obligación de los propios partidos los partidos que no se adaptan perecen lo vemos todo el tiempo partidos que se creían que eran parte del paisaje natural de la noche a la mañana perecen sin grandes exequias si nadie los llora mucho lo vemos todo el tiempo en América Latina y ahí aparecen las cuestiones de las que planteaba que planteaba Stephanie seguramente tener muchos miembros lo está demostrado está en el libro de Levitsky con Lupu con Lockstone sobre cómo se construyen partidos en América Latina tener miembros construir organización es bueno si un partido quiere sobrevivir eso un partido puede no tener miembros puede no interesarle bueno seguramente es más vulnerable su vida va a ser más frágil le puede ir bien un tiempo pero está todo el tiempo expuesto ante una mala gestión lo que fuera a perecer entonces esta idea de la membresía de múltiple velocidad multispeed membership que aparece si todavía con esto termino prometo los partidos argentinos si uno quiere afiliarse uno tiene que les cuento llenar una ficha un cartón cinco veces anotar un montón de datos personales y hacerlo por quintuplicado eso va a un juez y si uno quiere salirse del partido tiene hasta hace poco tenía que ir al juzgado a hacer un trámite hoy puede mandar un telegrama obviamente eso está vinculado a una idea de partido donde uno entraba y era su vida era el sacrificio de la causa para toda la vida y estaba la participación pensada en esos términos hoy obviamente la relación de la ciudadanía con la política es mucho más tangencial coyuntural hoy estoy mañana y ahí aparece esta noción de membresía de diferentes velocidades que los partidos seguramente tienen que empezar a considerar ya lo están haciendo en muchos lugares si quieren adaptarse y no quedar como algo completamente ajeno al modo en que la sociedad se vincula con la política gracias y disculpa sin excedir gracias Ger wow que fascinante todo lo que están diciendo aquí tenemos varias preguntas algunas generales así que cualquiera podría contestar y todavía tenemos un rato más de tiempo para hacer una ronda como dos rondas si podemos contestar más concretos así podemos hacer dos rondas sería genial y hago la pregunta que viene de Facebook de Jorge Rodolfo Naupadi él pregunta si no se exige afiliación como requisito para ser candidato y si incluyen las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias para seleccionar las candidaturas pregunta ¿qué alternativas o incentivos podrían implementarse para que las ciudadanas y los ciudadanos decidan afiliarse en un partido político? ¿podría considerarse el financiamiento público en capacitación formación en particular a mujeres indígenas y jóvenes como una de esas alternativas? Muchas gracias hay una segunda pregunta ¿reconocen factores subjetivos o sistémicos que impidan la implementación de mecanismos de democratización interna para los partidos en América Latina que se puedan atender desde el diseño de las reformas al sistema electoral? hay otra pregunta más ella esta es sí más general viene también de Facebook Mauricio ¿facilitar el registro a los partidos políticos para garantizar una mejora en la democracia interna en los partidos políticos de América Latina? y hay una otra más pero esta ya es específica para Gerardo y viene poderosa la pregunta Ger y te juro que no tengo nada que ver la pregunta Jime del equipo del observatorio ¿las PASO han afectado los niveles de representación descriptiva de las mujeres en Argentina? ¿cómo hace para convivir la paridad o las cuotas con las que los procesos muy abiertos afectan a las mujeres aspirantes? Yo creo que podemos hacer una ronda de respuestas rápidas ¿sí? ¿les parece? porque hay otras preguntas esperando y si te parece Ger te doy la voz a ti para que contestes en dos minutos y ahora sí voy a ser estricta porque después si no dicen que hago privilegios con las chicas de la mesa entonces solo dos minutos para responder Sí, gracias de hecho yo ya había hablado mucho y pensaba apartarme y dejar digamos una jurisprudencia que creo que ha recuperado eso y ahora está claro que la paridad prevalece sobre la integración automática ¿sí? en otros países esto se ha planteado también y en general se está resolviendo de esta manera pero hay una tensión hay una tensión que es interesante pensarla en términos más generales no sea una solución particular entre democracia digamos en términos de los votos definen y la protección de ciertas medidas que uno cree que deben ser tomadas para garantizar la inclusión y la democracia ¿alguien quisiera puntualizar algo sobre esta pregunta para complementar o para estar en contra de lo que o señalar algún punto en relación a esta tensión? ¿no? ¿lo dejan pasar? ¿ninguno? ¿nadie se anima? ¿sí, Edu? es que me parece que lo puedo relacionar con otra de las preguntas que está ahí que tiene que ver con qué tipo de cosas podríamos tratar de regular desde las reglas del sistema para fomentar democracia interna y este es justo uno de esos temas hay digamos hay una realidad evidente objetiva y ampliamente verificado y es que no todos participamos y accedemos al poder en las mismas condiciones el debate a mí me gustaba mucho la expresión que se utilizó para la anterior elección mexicana cuando se discutía el reglamento cuando hablaban de cancha pareja bueno uno de los grandes problemas esa expresión muy coloquial me gustaba mucho porque a final de cuentas tenemos un problema de cancha pareja dependiendo si sos hombre si sos mujer si sos joven si sos indígena si no lo sos etcétera y justo una de las cosas que podemos regular desde los sistemas es precisamente ese que es cómo generar condiciones de mayor equidad para que los distintos sujetos y las distintas sujetas políticas que competimos por el acceso al poder podamos tener vías efectivas o mecanismos efectivos para acceder tanto en la vida interna de los partidos como a través de los partidos a cargos de representación a cargos de representación política y yo creo que ese es uno de los elementos y efectivamente vamos a ver una tensión entre ciertos entre ciertos mecanismos de democracia interna convencional como primarias o como o si lo llevamos a un ámbito más general todos estos procesos de apertura de los listados general de los listados de las listas desbloqueadas y abiertas que van a afectar de manera diferente o van a afectar las posibilidades perdón de inclusión efectiva y de acceso al poder de mujeres o sea van a atenuar los efectos de los mecanismos de acción afirmativa y no creo que haya un modelo creo que al final de cuentas es como un continuo de decisiones donde el partido en lo individual o los diseñadores de los sistemas desde la perspectiva normativa e institucional tiene que ir jugando con los instrumentos y equilibrando y la pregunta final de cuentas es ¿cuál es el valor fundamental que usted quiere proteger? ¿qué es lo que usted quiere proteger? ¿qué es donde usted quiere poner el énfasis? y es evidente que uno de los elementos fundamentales de cualquier partido político que quiera funcionar en clave democrática es que su estructura interna tanto a nivel de base como de cargos directivos y los listados que postula a cargos de elección popular reflejen de una manera razonablemente sana el tipo de sociedad en la que existe o sea garantice las condiciones de equidad mínima para que mujeres y hombres indígenas y no indígenas jóvenes y adultos podamos competir por el poder por supuesto dando libertad a la persona de votar por quien considere que tenga que votar pero me parece que este es el debate refiere a cuál es el valor fundamental que queremos defender cuál es el valor fundamental que queremos proteger y cierro con una reflexión más general a esa pregunta a esa otra pregunta si ustedes hacen una retrospectiva en el periodo democrático latinoamericano tal vez un poquito desde antes hay como dos grandes modelos de abordaje del cambio partidario venimos al cambio partidario desde la perspectiva de que el cambio dependía de la voluntad política del partido y dependía de la forma en que construyéramos acuerdos dentro del partido entonces al final de cuentas refería al grado de apertura o no que tuvieran las élites en los partidos políticos y eso vino asociado hasta con un modelo de cooperación para la reforma de los partidos que era la cooperación entre partidos gemelos la cooperación bilateral entre partidos afines ya en este nuevo siglo fundamentalmente empezamos a abordar la idea de que los partidos cambiaban muy poco si dependíamos de la voluntad estricta de las élites internas de los partidos y que había que trabajar la reforma de los partidos desde la perspectiva de crear incentivos en el sistema a través de las leyes y las reformas de las leyes y nos embarcamos en 20 o 25 años de reformas en ese sentido incentivando primarias incentivando estableciendo mecanismos de acción afirmativa y otras no hay un modelo mejor que otro porque ambos modelos están demostrando ciertos límites pero vuelvo sobre la reflexión a final de cuentas a la hora de diseñar un sistema o de buscar generar incentivos para la reforma del sistema y que desde la reforma del sistema generemos condiciones para el cambio interno de los partidos a final de cuentas tenemos que jugar con las variables y siempre referirnos al contexto gracias Hugo te vi como ahí interesado en apuntar no 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 simplemente me gustó mucho como lo iba diciendo Eduardo y finalmente cuando además dijo que hay que garantizar no solo el tema de la paridad el tema de la inclusión justamente de otros sectores de la sociedad yo creo que un partido que logre establecer mecanismos en ese sentido pues lleva una buena ventaja frente a los grupos sociales interesados en esa en esa opción política ¿no? al final del día no debemos de olvidar que finalmente un partido político si bien aspira obviamente aspira al poder pero si bien aspira a una representación amplia al final del día va a tener una representación determinada como opción política específica es decir eso me parece a mí que a veces perdemos perdemos de vista cuando estamos pensando en los partidos políticos como si todos los partidos políticos tendrían que buscar tener una representación de toda la sociedad puede perfectamente haber partidos que lo único que quieren es representar a ciertos grupos por la importancia que estos tienen o incluso por la importancia que no han tenido en la sociedad justamente lo que quieren es buscar tener ciertos espacios en ese sentido ¿no? si esto es así pues entonces obviamente el tema de la apertura de los requisitos para el ingreso de nuevos partidos políticos tiene que ser pensado en ese sentido y no nada más con requisitos de número ¿no? pienso otra vez en el caso mexicano que son así unos requisitos bestiales de militancia y de asambleas por todos lados cuando a lo mejor es un partido que está buscando ser representativo de cierto tipo de intereses que a lo mejor no tiene por qué buscar esa amplísima representación ¿no? pero obviamente no está por lo menos en algunos de los casos que yo conozco no están pensados en ese sentido ¿no? la pregunta de reconocemos factores subjetivos o sistémicos que impiden la implementación bueno toda la plática ha ido en ese sentido yo uno que no hemos mencionado y que me parece también interesante es decir el impulso y lo decía perfectamente bien Eduardo el impulso de los partidos políticos no es hacer democráticos ¿no? pues el gen no lo tienen ellos lo que quieren es llegar al poder y ahí sí luchar competitivamente en las reglas que existen para obtener más cargos y para quedarse en los cargos que tienen ¿cómo hacer y hasta dónde debemos hacer para que eso se refleje también en la manera en que seleccionan candidatos sobre todo y en una segunda instancia pensando en los militantes ¿cómo hacer para que eso se refleje en la selección de sus dirigencias? yo creo que eso lo hemos estado discutiendo a lo largo de la tarde o de estas horas quizá nada más hay un tema más que en eso de los factores sistémicos ojo con las redes clientelares y las redes que se establecen no necesariamente estoy hablando de que sea el mismo obviamente sucede cuando es un partido en el poder ahí es casi inevitable pero muchas veces también surge entre ciertos partidos que se supone que son oposición al gobierno y empiezan a generar ciertas redes de intercambio sobre todo en las cámaras de representación ¿no? y se vuelven instrumentos verdaderamente de negociación y de llegarle al precio de los intercambios como si fueran parte de la misma maquinaria del poder ¿no? y dejan en realidad de ser oposición México ha vivido eso de una manera bestial al grado tal que hoy está decía Fla hablaba de que quería incluir a México como uno de los países que representan un sistema de partidos estable yo creo que lo representó Fla no estoy muy seguro y de sectores muy diversos que se sentían fuera del sistema nadie dice eso pero apuestan por la construcción de una organización partidaria para llegar al poder por lo menos en América Latina si tienen partidos pero son partidos digamos que terminen personalistas no digo que este no lo sea digo que la exigencia del sistema de partidos mexicanos fue que si tú querías salirte del PRD y llegar a la presidencia tenías que sí o sí montar un partido porque si no no ibas a poder y lo hicieron luego las maneras en que se resuelven los dilemas internos de la distribución de los recursos de poder dentro de Morena ya es otra cosa miren hay dos puntos sobre los que me gustaría una rápida reacción y también darle la voz a Steph porque están cruzados en las preguntas que nos han llegado una es esta cuestión de en qué medida hay que abrir los procesos internos a la participación de todo el electorado Hugo mencionó algo de eso en su participación con el tema de la encuesta en la participación anterior me gustaría que volvamos a enfocar esto ¿no? en qué medida yo sin ser militante en un partido tengo que involucrarme y participar en la vida interna de un partido ¿cuál es entonces el incentivo de ser militante si yo sin ser militante puedo definir la vida interna del partido? creo que eso transversaliza varias de las preguntas y la segunda que me parece punto importante y ahí sí les voy a pedir algunas posiciones esta tensión entre autonomía organizativa e injerencia de las autoridades electorales ¿no? muchos de nosotros durante mucho tiempo estuvimos como con la idea de hasta qué punto las autoridades electorales tienen que involucrarse en la vida interna de los partidos hasta qué punto los partidos tienen que ser fotocopias unos de otros porque el modelo del sistema del régimen de partidos los va moldeando de una determinada manera y no como ellos quieran ser entonces me gustaría sus impresiones y te doy la voz Steph por si quieres entrar por este lado o por si quieres responder algunas de las preguntas puntuales que nos habían hecho antes tiene la voz pero sí necesito dos minutos a ver voy a tratar de ser súper súper sintética reaccionando a lo que dijo Gerardo estoy bastante de acuerdo con su segunda intervención está claro que en el caso de las primarias por supuesto que es solamente un mecanismo no es otra cosa vale decir que si uno no logra puede tener un mecanismo de primarias y que la gente no vaya a participar simplemente yo creo que la cuestión de fondo es lograr conectar con la ciudadanía o digamos movilizar a la ciudadanía a través movilizando temas que interesan a la ciudadanía y ahí se genera una participación y cómo se hace esto mediante un debate de ideas por ejemplo en que volver a la política que implica cierto debate de ideas que lo que siempre pienso en disculpen en función del caso chileno pero lo que se perdió durante mucho tiempo en la política chilena y que se recuperó hace poco ahí sí puede haber una participación obviamente que ocupe ese mecanismo pero en sí las primarias no tienen una suerte de virtud absoluta más allá de lo que permiten que es el hecho de que efectivamente permiten activar al partido y activar a los simpatizantes del partido que van a defender su candidato y creo que esta preactivación es positiva para digamos la vida la participación política sobre todo en un contexto como el chileno en que esto hizo realmente crisis y obviamente yo creo que hay que pensar todo eso en función de los contextos nacionales de los momentos que estamos viviendo que son muy distintos y debería haber obviamente estudios empíricos cada vez más finos sobre el efecto de las primarias y de este tipo de reformas yo no los conozco todos debo decirlo ahora respecto a las preguntas tratando de responder rápidamente y ahí voy a conectarme con tu primera pregunta Flavia hay una que dice efectivamente que tocaba el tema del incentivo a ser militante si uno finalmente cualquier persona fue a nivel de diferentes comunas y vimos la vieja política volver es decir pugnas entre diferentes líderes que trataban de asegurar un cupo y no ir a primaria para justamente asegurarlo así que ahí la primaria debería ser obligatoria y debería ser semi semicerrada en la medida en que para tener un sentido ahora respecto a la primera pregunta y con eso cierro podríamos perfectamente pensar que podríamos destinar una parte de nuestros impuestos por ejemplo al partido en el cual no sé si militamos porque podría haber unas fórmulas de afiliación mucho más laxas de las que existen y las que comentaba Gerardo sobre el caso de Argentina pero que permiten me permitan como ciudadano financiar escuelas de formación o lo que sea de la vida interna de mi partido y que esto sea obviamente fiscalizado transparente y que yo como ciudadano sienta que tengo igual algún peso muy concreto en el funcionamiento interno del partido que me simpatiza entonces para responder a la pregunta ahí respondía a la pregunta uno en parte y respecto a la pregunta de Mauricio Morales facilita el registro de los partidos políticos facilitar el registro a los partidos políticos puede garantizar una mejora en la democracia interna de los partidos en América Latina yo creo que puede agilizar cierta forma de inscripción pero de ahí a concluir que va a mejorar la democracia interna creo que falta estudio empírico para comprobarlo con eso cierro Edu tienes dos minutos no mire yo tal vez quisiera ir directo a los dos planteamientos que diste mire yo si soy de los que creo que la vida interna de los partidos es para los afiliados y las afiliadas los y las militantes de los partidos ahora bien otra cosa es que la vida interna de los partidos se sincere a la hora de relacionarse con la ciudadanía o sea que sea para los militantes y las militantes no significa que tenga que ser opaca cerrada que no rinda cuentas es otra cosa pero tenemos que diferenciar ¿verdad? yo fui testigo aquí en Guatemala hace muchos años de un partido político por ejemplo que hizo unas primarias en donde decidió invitar a que pudieran postularse personas de otros partidos políticos y se dio el caso de que el único contendiente del líder del partido era miembro del comité ejecutivo de otro partido y compitió en la interna de ese partido sin renunciar al otro imagínense ustedes de lo que estamos hablando es un contrasentido a mí me parece que no tenemos que confundir democracia con desorden democracia no es ausencia de orden o ausencia de organización y aquí voy a la segunda reflexión yo creo que es muy importante amarrar el concepto de democratización interna con el de existencia de instituciones político-partidistas estables o sea ya decir instituciones políticas presume estabilidad por supuesto pero eso es muy importante mire yo sé que hay toda bueno yo no creo quiero ser muy directo en esa idea de democracia tipo Fuenteovejuna todos decidimos todo todos participamos y todas participamos en todo y todos somos responsables o peor aún como todos y todas somos responsables nadie es responsable a final de cuentas yo creo que la democratización interna requiere digamos causar canales institucionalizados justo para proteger los derechos y dotar de responsabilidades a aquellas personas que quieren ser miembros y miembros de un partido político tenemos que cualificar esa dedicación ese compromiso del partido genera un vínculo mucho más estructurado e institucionalizado entonces creo que valdría la pena que empecemos a abordar esa relación entre la idea de democracia interna con reforma institucional de los partidos políticos para que la democratización forme parte de un enfoque integrado de reforma y modernización del partido es decir refiera al modelo de partido que queremos construir desde donde venimos y perdón con esto cierro que venimos de una realidad que los partidos no tienen una matriz democrática de origen entonces la construcción de un partido democrático es un proyecto es un modelo para armar es un proceso casi que va a veces contra culturas en ese sentido es un esfuerzo consciente tiene que ser un proyecto consciente de la estructura del partido desde su base y no desde sus élites es un proceso de apropiamiento del partido por parte valga la redundancia de las bases del partido gracias gracias Eduardo Gerardo dos minutos si voy a referirme a la cuestión que planteaba Flavia de la autonomía partidaria o la injerencia del estado me parece una cuestión central en la que digamos no tengo una definición si hay que tomar una opción o la otra pero si es fundamental que las reformas que se adopten tengan en claro digamos cuál es la idea que tienen de los partidos de lo que los partidos son y de lo que deben ser si creemos que los partidos son organizaciones de sus miembros para la expresión de sus miembros para canalizar sus intereses entonces digamos los partidos son instrumentos para la democracia el estado los financia le dice cómo pueden gastar su dinero cómo tienen que elegir a sus candidatos quiénes pueden ser sus candidatos estoy planteando como dos extremos y obviamente puede haber posiciones intermedias pero es impresionante es realmente impresionante ver cómo los países hacen reformas para un lado para el otro sin ninguna lógica sin una idea de lo que los partidos son o deberían ser inclusive lo vemos en fallos de los tribunales cuál es la doctrina atrás de lo que los partidos son o deberían ser en estos términos entonces primero pensar qué pensar justamente qué idea tenemos de lo que los partidos son o deberían ser y es algo que creo que ha ido cambiando la tendencia sí me parece es a una mayor injerencia porque por todo lo que he venido diciendo es mi posición hace 20 años yo escribí en contra de las primeras internas que hubo en Argentina planteando que invadían la autonomía partidaria hoy es difícil sostener esto realmente qué autonomía la de quién ni los políticos en 2002 cuando se hizo la ley de internas varios partidos protestaron en 2009 a nadie se le ocurrió ni siquiera plantear la cuestión de la autonomía partidaria reciben dinero del Estado se financian del Estado viven adentro del Estado sus miembros son empleados del Estado y quizá voy a intentar hacerlo en menos la verdad es que con lo que han dicho mis colegas de mesa y particularmente estas dos intervenciones creo que se han hecho la conclusión es decir hace falta un modelo no sé si un modelo o un modelo en cada lugar del tipo de partido político que se está buscando porque tampoco veo que sea igual un partido político que se quiere a lo mejor en México modelo hay que construirlo es decir qué tipo de organización es la que se busca y yo creo que entonces sí a partir de eso buscar el equilibrio entre los dos polos que también dibujó ahorita Gerardo ¿no? es decir porque pensar que vamos a fortalecer a los partidos políticos que creo que ahí todos tenemos cierto consenso que es hacia donde hay que caminar pero lo vamos a hacer dejándolo con la institución de partidos totalmente autónomos me da la impresión que no se va a lograr ese fortalecimiento y de ahí viene entonces todo este tema de que por qué el Estado busca y quiere regular intervenir entonces pero si tienes el modelo entonces puedes llegar a este dificilísimo equilibrio en que qué tanto debe el Estado intervenir yo como lo veo en el caso mexicano otra vez sí veo que como que tendríamos que establecer un piso mínimo del significado de la democracia interna de los partidos y a partir de ahí ya entonces sí privilegiar cierto juego libre de acuerdo a cada organización partidaria pero en fin pero es un equilibrio y es un equilibrio que no es muy fácil hacer mucho menos cuando no se tiene una idea clara de lo que se quiere que es un poco el problema de lo que los dos creo que al que se referían ambos ¿no? y bueno pues creo que la tarea es enorme tenemos muchos temas que seguir trabajando uno que lo mencionamos mucho aquí de pasada pero en realidad ahí está también es el tema del financiamiento público porque el tema del financiamiento público altera claramente manda una señal del supuesto tipo de partido que quieres alentar ¿no? en el caso mexicano había siete partidos buscando su registro este año y todos todos eran o partidos que habían perdido su registro o organizaciones políticas ya bastante estructuradas claro el incentivo es gigantesco y el requisito es muy grande pero entonces eran ellos los que podían pretender buscar este tipo de creación otra vez que por cierto solo uno lo logró pero está el tema del financiamiento público no lo mencionamos y creo que es bien importante también ¿no? cómo incide justamente en este tema pero creo que el tiempo se termina está perfecto qué lujo de mesa ya estamos llegando al final de esta mesa que en verdad creo que ha sido sumamente enriquecedora de un aprendizaje sumamente interesante claro que cada uno de nosotros ha tenido experiencias diversas sobre desde la academia desde la política práctica desde la consultoría o desde la vida interna de los partidos ¿no? y creo que esa suma de experiencias se ha evidenciado tanto en la identificación de los problemas esos problemas estructurales esos problemas sistémicos tanto respecto al aprendizaje de las élites y de las militancias respecto a la vida interna y tanto a estas tensiones de esos partidos en los contextos ¿no? y la diferenciación entre democratización del sistema y democratización interna yo quiero agradecerles a los cuatro por vuestras palabras por su participación y cerraría esta parte de la mesa con un agregado más que vengo diciendo hace muchísimos años y que cada día más refuerzo y es que hasta que la ciudadanía no castigue con su voto y no considere un elemento importante en la definición de su voto la manera en que funcionan las experiencias de buenas prácticas en el cambio de tomar decisiones y en el cambio de introducir nuevas tecnologías para tomar decisiones como los parlamentos abiertos a través de computadoras donde participan las militancias y demás vinieron en muchos casos luego de profundas crisis de representación sistémica entonces ahí surgieron nuevos partidos que venían con nuevas propuestas de 37 mesas redondas de 6 cuentas de Zoom conectadas al mismo tiempo de alertas sísmicas caídas de los Zooms caída caída del internet caída del YouTube y caída del Facebook con pero con 133 de las 135 ponencias que debían presentarse presentadas con 145 ponentes de los 147 que debían presentarse a presentar sus ponencias haciendo su chamba 14 países de Estados Unidos América Latina y Europa que se dice fácil y además de los 145 ponentes 237 personas que se inscribieron ya sean de manera libre o ya sean del diplomado que llevamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas que también participaron nuestros estudiantes activamente en las mesas con una media de 80 personas participando en las 5 mesas o 6 mesas que estaban trabajando de manera simultánea en las diferentes franjas horarias y todo esto fue posible gracias a dos instituciones que confiaron en el observatorio y dijeron adelante hagan lo que tienen que hacer otras dos instituciones colaboradoras 30 colegas de la red de politólogas que participaron como ponentes moderadoras este seminario haya funcionado como un relojito en términos de asistencia y puntualidad Jimena Molina Cristian Uribe Axel Hernández Mauricio Morales Betancur Beatriz Sánchez Ricardo Tapia Basurto Fabiana Acuña Mariana Huesca Jimena León Carlos Guardarrama Karen Estrada Víctor Andrade Francisco Espinosa Rabanales María Marván Carolina Gilas Erika López Guadalupe Salmorán Hugo Concha Camilo Saavedra Rodian Rangel Karina Cáceres Ana Vanessa Cárdenas y quien está en la voz muchísimas gracias a todas y todos con esto damos por terminado el seminario de reformas políticas a la representación en América Latina su segunda versión ha sido genial poder verles aunque sea a la distancia cuídense mucho y nos vemos en el 2022 en septiembre del 2022 para la tercera edición del seminario de reformas políticas en América Latina gracias a ustedes gracias a todo el equipo de jurídicas que nos ha apoyado en la conexión que ha estado atendiéndonos estos tres días y gracias a mi equipo llegamos al final muchísimas gracias gracias